Fiscal General del Estado Adrián López Olís, la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado FGE inició la revisión de los 28 buzones de denuncia de faltas administrativas instalados en diversas áreas de la institución. Como parte de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y en cumplimiento a los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Persecución de Delitos, el personal de la Contraloría Interna, encabezado por María Isabel Torres Murillo, su titular, llevó a cabo la inspección del buzón número 12, ubicado en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que preside Janet Martínez Mondragón. Durante esta jornada, que se realizó bajo los protocolos de prevención ante el COVID-19, Torres Murillo indicó que con el arranque de esta actividad, se pone en marcha la revisión de buzones que se encuentran instalados en las diversas Fiscalías Regionales Especializadas y las Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado, la cual concluirá el próximo 10 de diciembre en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Asimismo, Torres Murillo aclaró que de encontrarse alguna denuncia o queja, la Contraloría lo registrará, les asignará un número de folio, además analizará la información que contengan y se canalizarán, según sea el caso, a la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos. Informo para Red 113, Javier Mogaña.